Bueno, a ver si terminamos el Camelot. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora, mate! ¡Ahora es donde se empieza el divertido! Camelot stands You can't hide from the revolution Why do they always run? For fuck's sake cover me You'll pay the ultimate price You'll pay the ultimate price Time to show these bastards what we're made of You'll pay the ultimate price Shoot them well and true You little cuck Come in So that's how it is then is it? There you are Practically in plain sight There you are you plonker Not even Arthur can pull a sword out of that thick head of yours Don't mess with a thick column Come out I want the truth For Camelot You little cuck Come in I'll take you down with one hand tied behind me back And I'll take you down with one hand ¡Suscríbete al canal! 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 i'll take you down with one hand tied behind me back you picked the wrong fight mate you fight like a red roach it's time to show these bars what we're made of this is where the fun begins no tendria que existir en algun lado la llave let's give him a proper old blighty well my flunky is going to mess you up i'll save tupper rats in the underground let's give him a proper old blighty well you'll regret ever step up put on this battlefield come on if you think you're hard enough i'll take you down with one hand tied behind me back i don't understand where the key is Tengo un calor con él. ¿Está muerto uno? Tengo algo. ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Bemol! ¡Mira dónde estás! ¿Tienes ojos? ¡Ulas! Ya ni esta puerta se puede... ¿Está bien? ¿Está bien? La crisis está abierto ahora, ¿eh? Tengo una sensación mal de esto. Pues... Por favor, déjame pasar. Venga, por favor. Déjame. No, 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 no. No, 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 no... ¿Está bien? Podemos tener una situación en manos. ¡Uuuh! ¡Mister snowman time! ¡Stay frosty! ¡Buselam! ¡Stan down! Pues solo me queda matar, ¿eh? ¿Y cómo ha muerto este? ... ¡Suscríbete! 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 Sí, eso lo hará. Así es más dramático. Nos celebramos mientras podamos. Voy a enviar troops... Si, vea. Alcá, vea. Ahí está la guerra. Si tienes ojos, userezlos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 With the fifth column out of the picture we've consolidated our position as the rightful opposition to the gentry. This means the target on our backs will be bigger than ever. We must keep up the momentum or risk annihilation. We must strike first. Un gran parte de nuestras fuerzas convene a Westminster Bridge, con otras fuerzas ocupando Eastminster. Nosotros vamos a tomar una semana para hacer preparaciones, así que debes ir a un par de los restos en el camino. Cuando se está listo, nos vemos en la Biblia. Este es el final descanso, Geharis. Be ready for anything. ¿En serio? En plan de vete por ahí a hacer otra. ¿En serio? En plan de vete por ahí a hacer otra. En plan de vete por ahí a hacer otra. ¿Dónde puedo estar? ¡London! Patience is key, but the quest continues. ¡London! 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 Gracias. 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 ¿ Peque, diemini? Da. Es anoche. Hasta es. Tede menos. Duー Пирó maquis él. y se hace que el dinero solo no puede salvar el mundo. Los tickets pueden cubrir el trabajo, pero la gente de Brixón no tiene acceso a los tipos de materiales necesarios para construir un agua permanente. No, 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 no. Arthur, how goes your cricket friend of Arthur's is a friend of Brickton? Yes? Take your time. Stay safe. Played a game since you left, Graham. None can compare to you. Soon, my friend. Soon. I'm fighting now. I'm fighting now. I'm fighting now. The mountain is onside. You dumb. I can't feel my arm. ¡Gracias! 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 Un amigo de Arthur es igual Buenas tardes, mi amigo. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué de eso? Lo sé. Y ese bueno no es solo un símbolo de esperanza. Aunque el bueno tiene mi nombre. El crédito es igual a ti. Ahora es hora de hacer el último tema en mi lista. Necesito que te ayuden a encontrar mi lugar de burro de mi parents. No me recuerdo dónde es más. No me recuerdo si nunca lo sabía. Pero no un día va a pasar en el que no me pregunto sobre eso. Especialmente como ya he empezado a olvidar casi todo lo que sabía sobre ellos. Nosotros debemos comenzar con el oficino y comunes. Quizás hay una idea. O quizás debería encontrar una nueva forma para decir adiós. Ten cuidado. Podríamos que debemos en algún traspasamiento. Sería bueno mantener nuestras espacias sobre nosotros. Comenzamos. Tent acaba estoy rotando. Con alimento. Estergil. Reducido. Just clearing. Gracias. 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 An important meeting perhaps? I think not... There it is. My file. Let me take a look at it. A hackney? Yes. Yes, it rings a bell. A faint one, but a bell nonetheless. Quizás tienen una sala de registros que podemos ver. ¿Cuántas cabezas tienes? ¿Dónde te encuentras? Chau. ¡Gracias! 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 ¡No! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Unidentified intruder detected. Beginner search. Tragic. ¿Alguien hurt? No. Just here. Intruder. Identify yourself. Let's make this quick. En garde. My old bows can't handle too much of this. Literally. I can feel them wrestling. Not trapped. Can't handle it. In this fight. In this fight. Someone help! I can't handle it. 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 no es una idea cover me, I know what to do are you wearing fancy dress stop with the cheap banner uncover me already I don't know when it's over cover me now that's an idea cover me cover me I know what to do cover me you alright pint sized I don't know what to do 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 ¡Suscríbete al canal! 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 10 I was a little pest And you loved me You both did I remember it, da I remember you Goodbye I love I love you Were you just staring at me That whole time God That was it The last item on the list Come and watch the sun set with me Oh The last item on the list I love you Was I was just staring at me As long as I was looking for I'm to wait for this This is the moment How I was looking for I'm not going to be At the point I felt like How I was looking for I don't want to be I'm just looking for The next item If I was looking for I'm asking me You're not looking for Gracias. Gracias.